Muy interesante del PNV. Nosotros tenemos una sociedad que vive del romanticismo del pasado y eso es peligroso. Si bien es cierto, como dice el estudio, que la democracia está en crisis y gran parte del malestar social en 2019, antes de la pandemia, es muestra de ello. La percepción popular no contradice esta afirmación. Para sostener la anterior afirmación, la entidad de las Naciones Unidas cita que el 46% de la gente de la región comparte la percepción de que la democracia no funciona bien. El 13% señala que la forma de gobierno de estos países no es una democracia y el 12% afirma no comprender el significado de la democracia. Las personas que perciben que la distribución del ingreso en sus países es muy desigual tienen una mayor propensión a considerar que la democracia tiene fallas más graves. nosotros no podemos mezclar una cosa con la otra. El sistema democrático que va de la mano con el capitalismo salvaje y voraz que el mismo capitalismo salvaje y voraz está presente en el ejercicio del poder de todos los sistemas políticos, que eso vamos a estar claro, no hay tal redistribución de riquezas en Cuba. No me diga usted a mí que el campesino va a vivir igual que los hijos de Fidel. No, eso no es verdad. Los hijos de Fidel y el propio Fidel perteneció a la clase alta de Cuba porque era la clase gobernante, la que se abrogaba sus comodidades. Yo temo mucho de la inconsciencia de la gente y el voto en contra, que es un voto poco consciente. Siempre votamos en contra de el que está en el poder para subir otro con igual o peor característica que el anterior y por eso vivimos de atrás para adelante y de adelante para atrás. Esto es un espacio en este momento para que si aquí existen fuerzas políticas con una visión honesta y seria de una transformación social comprometida con el desarrollo y con cambiar el curso del país es el momento ideal para iniciar con un programa de educación a la población. Porque si no va a pasar lo que hoy dice el PNUD, que un 46% de las personas son proclives a los regímenes dictatoriales, es decir, con tal de que las cosas funcionen. Pero sucede que si nosotros convocamos aquí la dictadura, instaramos un presidente dictador, continuaremos con las mismas desigualdades con la agravante de perder derechos que hemos conquistado a sangre y fuego. Nuestros antecesores. Porque quien está fallando no es el sistema democrático, son los protagonistas de la democracia, son los que están fallando, son los que están promoviendo las desigualdades, son los que están promoviendo el enriquecimiento, la mala distribución de los recursos. Y hay que advertir que los grandes imperios no han caído porque no hicieron un puente, porque no construyeron un hospital. Los grandes imperios cayeron por la injusticia social que desarrollaron. cuando concentraron todos los recursos en las islas de poder, el pueblo logró cohesionar sus fuerzas mediante el disgusto y provocaron el cambio, las revoluciones. Cambio este que nos ha beneficiado porque nos ha traído un régimen que si bien es cierto no es justo porque permite las desigualdades y promueve las desigualdades, también es cierto que es el mejor sistema político para manejar una nación. Porque es un sistema político a la luz de los derechos que le son inherentes al hombre, como lo es la libertad. Que si bien es cierto la famosa libertad que tenemos entre comillas, entre comillas, pero la tenemos cuestionada o no. Las riquezas no están en nuestras manos, muchas veces ni siquiera en nuestro alcance, pero tenemos la libertad de soñar con ellas y trabajar para lograrla. Me temo, me temo grandemente que venga un loco viejo con un discurso de barricada y motive ese tipo de política en nuestro país. Por eso apuesto al éxito del gobierno de Luis Abinader. Porque un fracaso del gobierno de Luis Abinader será un fracaso para el sistema político de la República Dominicana, será un fracaso para la propia República Dominicana. Porque de seguro que va a ser asaltada, va a ser asaltada por personas con despropósitos, con despropósitos. Temo la vuelta de Ramfis Trujillo que a la luz de esto, pues, este estudio es muy interesante, este estudio es muy amplio, me parece, me le pregunta Francis a ver si logré enviarle otro estudio, si lo logré, que me lo guarde ahí porque tenemos que comentarlo. Porque este fue un estudio bastante interesante que hay que ponerle atención, que merece la atención de los ciudadanos, de los análisis, porque fue un organismo con asidero como lo es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, es apéndice de la ONU. a esto hay que ponerle atención. En otro estudio que no logré enviarlo, presión de trabajo en el día de hoy, habla precisamente del desarrollo humano y el aumento de la violencia y de la calificación de la violencia en la República Dominicana. Que si Dios quiere, si Dios quiere el viernes, lo vamos a analizar a profundidad. Porque nosotros hemos planteado muchas de las cosas que ahí se tratan en ese estudio, muchas de las cosas que ahí se evidencian. nosotros teníamos la percepción y ya la habíamos comentado. Esa falta de desarrollo humano. Todavía la gente se empeña en decir que el núcleo de la sociedad es la familia. Y tú nos oye hablando que la familia, que la familia y el núcleo de la sociedad hace tiempo que dejó de ser la familia. El núcleo de la sociedad es el individuo. Ese es el núcleo de la sociedad porque aquí se ha promovido la individualidad en demasía, en todos los niveles se ha promovido.